Hola chicos, bienvenidos a un video más de su canal favorito Marco Polo, mi nombre es Katia y el día de hoy voy a presentarles un video de un tutorial para un maquillaje de Halloween. Este maquillaje podemos usarlo para una fiesta de disfraces o para Halloween. Es un maquillaje más que nada cute, es muy lindo, no es nada tenebroso y pues espero poderles servir de algo y que les guste este video. Acompáñenme. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.